El Conservatorio de la Cuarta El Conservatorio de la Cuarta En el acervo del Colegio de Santa Rosa Que hoy en día que estudia el Conservatorio Se encontraba una obra Del compositor del siglo XVI Fernando Franco La otra obra en cuestión que no pertenece al fondo Del Conservatorio Es a la milagrosa escuela De uno de los más notables compositores Que tuvo el Virreinato De la Nueva España Que es el italiano Ignacio de Jerusalén Las obras que aquí Edgar eligió Elegimos entre los dos más o menos Para este concierto de mañana Creo que es, como dice Edgar Muy depurada Ahí desde el siglo XVI Con Hernando Franco Que es una verdadera maravilla De la polifonía Hasta ya fines del siglo XVIII Vamos a presenciar Bueno, ahora sí que mi parte La práctica Obras desde a coro simple De soprano, contrato, tono y bajo A cuatro voces Y las últimas dos obras Van a ser a doble coro Son dos grupos De soprano, contrato, tono y bajo Que se ponen en diferentes partes del templo Para lograr una especie de estereofonía Si le podemos decir así Y la cual es muy interesante escuchar